hola a todos mi nombre es alexandre osuna yo estoy encargado de hacer la voz de el chapulín colorado uno de los personajes pues más amados por grandes y chicos desde hace muchísimos años atrás todavía hoy es uno de los personajes más queridos pues porque continuamente se están renovando todos los contenidos de chespirito y que yo que soy un digamos un muchacho de bastantes años lo vi cuando estaba de niño en la tele y ahorita se ve en la internet y se ven otros medios de comunicación pues para mí fue una sorpresa que haya quedado pues para hacer la voz del chapulín pues a mí personalmente me encanta pues porque hizo parte de mi infancia no pues me ha parecido una experiencia muy interesante pues porque para mí el chapulín fue parte de mi infancia y lo admiro y como tal a chespirito de ese gran señor que nos trajo todas estas historias pues pues ha sido una fue para mí una experiencia muy interesante y pues esperemos que cuando salga ya todo el producto al aire y cuando salga todo este gran proyecto sea pues del agrado de todos esa es la idea de todos esta es la idea jesuva debajo cuando salga todo el sol es y yo Gracias.